Yo creo que si la economía no arranca, no hay baile que aguante. Ahora, a diferencia de lo que piensan la mayoría de mis colegas, vos lo sabés también, yo creo que no hay que confundir la comunicación con la gestión. Yo creo que la comunicación del gobierno, a pesar de algunos errores, es muy buena. Vos, en un gobierno, ¿con qué comparás el éxito de la comunicación? Con algo, ¿no? Con el anterior. Con los manuales. Con lo inmediatamente anterior. Exactamente, tenés dos. Con el anterior y cómo la gente hoy percibe el presente y el futuro. ¿Estás de acuerdo? Y en eso hay que decirlo que la gente todavía hoy tiene esperanzas con respecto al 2017. Diego, ¿estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo que es posible que eso suceda no tanto por la gestión, por ahora, sino por la comunicación? Entonces, si vos me preguntás, ¿la gente hoy lo prefiere a Macri ver bailando o haciendo discursos? Yo te digo, lo prefiere bailando. Lo que no significa que esa es una estrategia de gestión. Estamos hablando de comunicación. Yo soy de los que creen que la comunicación, a pesar de algunos errores, el más típico fue el del segundo semestre. Sí. Comillas, ¿no? De barba. Ha sido no buena, muy buena el gobierno. Ha permitido en un año malo, muy malo, que el gobierno siga teniendo una preferencia alta. No solo presente, sino a futuro.